Música Aquí nosotros estamos pasando el trabajo que estamos pasando por culpa de él y delante que tenemos y nosotros hay amistades que me brindan un pan pero no toquenme los meses y yo hablo de la realidad de la vida y hace falta que se caiga esto y el hambre nos va a llevar a un extremo quieto vamos a comer tierra pero los culpables son ellos nos tienen hambriento los mandados Beteme no ha llegado Beteme no ha llegado nada nada más que ya llegó Bolívar ya yo los paquete me la conmigo y ahí no hay nada nada mi vida yo pienso que la gente esta en la calle lo que esta es hambriento, flojo, el cuerpo flojo el cuerpo de todo mi amor la necesidad mi nieto nunca habia estado pasando tan hambre como esta pasando ahora ahora lo que voy es a mi casa a ver ay Dios mio ven la situación en que estamos a ver si como dice el otro lo que estoy es hambriento ay ay hambriento ay 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 ay